¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y también a un nuevo misterio. Tenemos nuevo código que encontrar, que romper, que desbloquear en nuestro juego favorito, Destiny. Pues a través de unas declaraciones que ha hecho Derek Carroll, el responsable del departamento PVP en Destiny, pues dejó caer, supongo que, conscientemente, una bomba informativa. Ahí os la pongo. Bueno, pues como acabáis de ver, Derek le comentaba a Dish que si habíamos encontrado el código, si habíamos conseguido romper el código que hay en el mapa, bueno, dentro de lo que sería el crisol, la última parada. Y bueno, pues todos, bueno, con los ojos como platos, como habéis visto, Dish pues parecía bastante sorprendido. No sé si estaba haciendo teatro o no, no tengo ni idea, es posible. Pero de todas maneras, la cuestión es que saltó esta, pues, información, esta, pues, bomba informativa, como he dicho. Tampoco es una bomba, pero bueno, dentro de lo que sería el universo de Destiny, pues a todos nos sorprende siempre, ¿no? Bueno, pues como os estoy mostrando en el mapa, hay diferentes teorías ya que están, pues, pululando por la red dentro de lo que sería el foro Reddit. Os pondré también el enlace dentro de lo que sería la descripción del vídeo por si queréis ir y echar un vistazo, aunque sabéis que siempre está en inglés. De todas maneras, pues como os estoy poniendo en las imágenes, hay, pues, algunas teorías sobre lo que son estos vagones que acabáis de ver, donde al entrar, pues, encienden las luces y hay diferentes, pues, colores, diferentes nombres. Como acabáis de ver también, pues, hay lo que sería el mapa de todo lo que es la ruta que hace el metro, pues, también con diferentes colores, donde aparecen, pues, también cada estación, una letra asignada también a un número. Y esta gran pantalla que tenemos aquí, pues, que, bueno, llama muchísimo la atención, ¿no? La verdad es que, no sé, seguramente, pues, que falte alguna imagen ahí y que seguramente podamos hacer algo. Bueno, y también en la parte superior, donde sería, digamos, donde estaría ubicado el acceso al metro, al tren, pues, tenemos también esta pantalla donde aparece aquí un galimatías que no se entiende absolutamente nada, pero que podría estar también relacionado con este misterio, con este código que tendremos que, pues, romper o que desbloquear para conseguir, esa es la pregunta, ¿para conseguir qué? Gothic. Pues, bueno, pues, también se está especulando con esto y seguramente sea para conseguir algún arma exótica, excepcional, como, por ejemplo, pues, se habla de un lanzacohetes que tiene más forma de micrófono que de lanzacohetes. Pero, bueno, esa es una posibilidad, evidentemente, pueden ser muchas cosas las que nos tengan aquí preparadas, la sorpresa que nos espera, pues, al descubrir o al desbloquear, como os digo, este código. La cuestión es que, bueno, pues, he decidido hacer este vídeo para que, bueno, también pueda servir un poco como plataforma para que todos los que vayamos descubriendo algo, pues, podamos escribir aquí lo que hayamos descubierto, nuestra opinión o simplemente, pues, no sé, estar preparados para lo que se aproxima en Destiny. Por mi parte nada más, soy Gothic, espero que os haya resultado misterioso y entretenido este vídeo, como siempre, me despido hasta el próximo, cuidaos mucho, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!